Se da la partida de la segunda del programa Mil Metro de la Distancia. De inmediato, Vita Nova busca la punta. En el segundo lugar se ubica Doctor Suerte. En el tercer puesto por la baranda, Fetel. Luego se ubica Barcus. Ha recorrido así los primeros 400 metros. Ha quedado Doctor Suerte en la punta. En el segundo lugar, Fetel. Algo le pasó a Vita Nova, cuyo jinete paró. Cuando pasan por los últimos 400, Doctor Suerte con Fetel pelea en la punta. Muy cerca ha quedado en el tercer puesto Barcus. Últimos 250, Doctor Suerte con Fetel pelea en la punta. Cerca marcha Barcus, cerca Elisa Guerr. Últimos 150, en la punta va quedando Fetel. Faltan 100 para la meta, Fetel adelante. Segundo, Doctor Suerte. Fetel primero, llega a la meta. Segundo, Doctor Suerte. Tercero en línea, Barcus. Junto con Facho Galis. Más atrás, Elisa Guerr. Y atención que en el poste de los 400, ha desmontado el jinete del número 5, Vita Nova. ¡Slépto! Gracias por ver el video.